Buen día, vamos a continuar con el curso de PROSPER ya vimos anteriormente la sección del IPR o INFLOW y vimos algunos modelos ahora nos falta ver la sección de los equipos tanto de superficie como el arreglo o completación del pozo que es esta sección le dan doble clic y ahí tienen las 5 secciones que tienen que llenar y una opción para deshabilitar o habilitar los equipos de superficie la primera sección es la desviación o trayectoria del pozo le dan clic aquí y pueden llenar los datos pueden poner solo dos datos si es vertical primero es siempre cero desde superficie hasta el fondo en metros aquí pueden cambiar las unidades a las que a ustedes les parezca y algo importante para resaltar en esta zona solo pueden ingresar 18 datos obviamente la trayectoria del pozo o el survey tiene muchos mas datos entonces si tienen todo el survey le dan clic en filter es un filtro y ahí pueden cargar todos los datos del registro y filtrarlos para que solo tengan 18 datos aquí están los datos para filtrar entonces le dan filtrar y él los filtra lo pueden plotear para ver que datos está tomando no está muy bien aquí no está tomando muy bien y una vez que los filtran los pueden transferir cuando estén satisfechos pueden cambiar los valores aquí volver a filtrar lo plotean ha mejorado un poco entonces así pueden ir jugando con el ángulo de filtro y los otros valores hasta que ustedes queden satisfechos ahora esto pueden darle simplemente click copy paste o pueden utilizar open server para llenar estos datos por ejemplo vamos a seleccionar todos vamos a borrarlos le digo done vamos a volver a abrir para que vean que está vacío cuando faltan datos siempre les pide eso entonces vamos a llenar los registros esta es una planilla que voy a compartir con ustedes es open server aquí pueden llenar los datos de su trayectoria y le dan exportar datos crudos que va a exportar todo esto a la zona de filtrado entonces le dan click y ya está nos vamos a prosper desviación filtro y vean que se ha llenado y ya luego pueden hacer nuevamente el filtrado de los datos eehhh dom igualmente con open server pueden importar los datos de prosper a excel Para tenerlos en Excel y usarlos en un support, etc Voy a abordar aquí los datos Los voy a importar, fíjense Que me importan los datos de Prosper Entonces es una forma de ir trabajando con Prosper y Excel Luego tenemos Surface Equipment Que en caso de que vayan a usar este modelo de pozo de Prosper con GAP No necesitan esta sección Pero si solo están trabajando en el modelo de pozo en Prosper Para hacer análisis de sensibilidad y cosas así Si lo van a necesitar Entonces aquí pueden agregar tuberías, el choque Nueva tuberías y algunos elementos adicionales Que pueden aquí seleccionar Válvulas, etc Y le tienen que dar sus valores La distancia y el diámetro interno Ahora algo importante aquí Si ustedes quieren hacer sensibilidad de choque Tiene que tener esta sección habilitada Y tiene que tener un elemento de choque Para que desaparezca la opción en la sensibilidad Entonces aquí no se olviden poner la temperatura de superficie En condiciones de producción Un promedio del día puede ser Luego tenemos los equipos del pozo O el arreglo o la completación Entonces aquí pueden ir llenando tubing u otros accesorios Y poner su longitud y su diámetro Y su rowness si es que la tienen Generalmente es asociado al material Esto también pueden llenar a mano uno por uno Pueden llenarlo usando open server Que es lo que yo voy a hacer Otra planilla aquí Bueno aquí tienen un arreglo Todos los elementos Pero los que necesitan son Los elementos más largos Y los elementos donde existen cambios de diámetro generalmente Por ejemplo aquí Todos estos tienen hasta aquí el mismo ID Podrían obviar Y solo poner un tubing Entonces aquí pueden especificar Que elemento es tubing u otro etc E ir exportando Entonces yo lo voy a exportar Ya está Me voy a downhole Y fíjense que está El label etc Todo está ahí Entonces ya tengo lleno eso Lo que me faltaría es El gradiente geotérmico Temperatura de superficie Temperatura de fondo Y presión a la cual estoy Graficando la temperatura Esto puede ser del registro O de un well testing De la zona de build up Donde la temperatura ya se ha estabilizado Y aquí ingreso el Overad Heat Transfer Coefficient Que es simplemente Como se pierde El calor en el Durante la producción Desde el pozo Hacia la formación Entonces La ecuación que se usa Es esta Esta u Que tiene que Que está integrada ya La parte de la tubería Del cemento De la formación Etc Pero este valor Pueden sacarlo De alguna referencia O pueden calcularlo Vamos a terminar esto Vamos a ver posteriormente El cálculo Estos valores Ya vienen por defecto Son las transferencias De calor Del petróleo Gas agua Si tienen algún Dato medido Del petróleo Pueden ingresar Aquí el valor Que ustedes quieran Y la última sección Es para habilitar O deshabilitar El equipo de superficie Cuando estamos haciendo Sensibilidad A veces no aparece Por ningún lado El choque Vengan y revisen Esta zona Que no esté Deshabilitada Ok La profundidad Tenemos que revisar División survey Está solo hasta mil Como importe Datos de otro pozo La profundidad Debería ser cuatro mil Entonces Aquí lo voy a Borrar todo Y solo voy a poner Cuatro mil Revisamos esto Cuanto está Cuatro mil doscientos Aquí vamos a poner cuatro mil Siempre hagan la verificación Y los equipos De superficie Están cuatro mil cien Fíjense Entonces vamos a ir Al survey Que sea cuatro mil doscientos Para que Para que este El geotermal Para que el Arreglo Este dentro De la trayectoria De pozo Ya está Salvamos Ahora para calcular El HIT El coeficiente De transferencia De calor Se pueden venir A esta BLP y PR Le dan clic Y aquí llenan datos De prueba de pozo Las presiones Temperaturas La presión En el fondo De pozo Y aquí tienen Una opción De calcular Entonces les calcula 3.75 Y Pueden volver A esta zona Y cambiar Y lo salva Entonces ya tenemos El summary PBT data IPR data Y equipos Del pozo Ahora lo que Sigue es Esta parte Hacer un match Entre la BLP Y la IPR Seleccionando Algún modelo De flujo multifásico Para que Calcule lo mismo Que nuestras pruebas De producción Que eso se va a ver En el siguiente video Gracias Gracias